Yo ya estoy esta madre, déjenme pongan sombrero, escucha entonces cuando digo, no me llames fijolero, y aunque exista algún respeto no metamos las narices, no libramos la moneda haciendo guerra a otros países, no hablamos con petróleo e intereses nuestras deudas, mientras tanto no sabemos quién se queda como feria, y aunque no salgan la fama de que somos vendedores de la trono que sembramos, ustedes son consumidores, don't call me gringo, you fucking viner, stay at the side of your cat, the river don't hold me, gringo you viner, no me digas viner, me estoy puñetero, saca de vosotros como racista, no me llames fijolero, pinche gringo puñetero, don't call me gringo, you fucking viner, stay at the side of your cat, the river don't hold me, gringo you viner, no me digas viner, me estoy puñetero, saca de vosotros como racista, no me llames fijolero, pinche gringo, pinche gringo que eres puñetero, no me digas viner, me estoy puñetero, No me digas, vine, me es tu puñetero Sacaré un susto, te lo has visto Homero no me llames, frijoleo Pinche puñetero Todo está en la casa